Hola que tal amigos, vamos a ver en esta ocasión es la máquina de confeti profesional tipo tornado de doble salida, como podemos observar tenemos aquí la parte trasera, tenemos la corriente que es de luz doméstica, tenemos también en la parte de atrás lo que serían los controles que en este caso funcionan en modo manual y en modo inalámbrico, ahí si estamos probando los dos cañones de salida, son independientes, tenemos también el control, el control inalámbrico y bueno pues, con uno apagamos, no nos sorprendemos, podemos seleccionar los dos o nada mas uno, la parte de arriba tenemos el compartimiento donde se almacena el confeti, ok vamos a llenar en el compartimiento lo que sería el confeti, quede mencionar que tiene un rango inalámbrico de aproximadamente 30 metros de alcance, terminamos el almacén de confeti, de esta manera, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver